Bueno, 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 pero olvídate de todo y vamos a comer. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, por lo visto, usted ya no está tan enojado en enviando sus perezas. ¿A qué se refiere? A que Chayán y usted ya no están peleados. Ay, señor, nunca le hemos estado. A ver, una fotografía, por favor. Andas juntitos, por favor, ¿sí? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Bueno, quiero decirles que realmente estoy encantado de estar nuevamente en México Es un gran país y la gente siempre me ha tratado de maravilla, muchas gracias Estoy orgulloso de poder ayudar a internacionalizar a Reni Ni ella ni yo le vamos a fallar, amigos Vamos a dar lo mejor de nosotros Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el concierto y el programa de televisión sean verdaderamente espectaculares Gracias Señores periodistas, si me permiten, voy a llevar a Chayano a su hotel Está un poco cansado, ha sido un viaje largo Pero convocaremos una rueda de prensa esta semana, ¿de acuerdo? Gracias Gracias, gracias Con permiso Reni, ¿qué hay de cierto en que Santiago y usted se van a divorciar? Bueno, yo no tengo nada que comentar al respecto Solamente que a nadie le gusta que se metan en su vida privada ¿Le gustaría a usted que salieran todos los periódicos los detalles de sus relaciones amorosas? Como que no, ¿verdad? Con permiso y muchas gracias Pude ver y acercarme a Chayano sin ningún problema ¿De veras no hubo ningún problema? Vi tus reacciones cuando estabas junto a él ¿Qué reacciones? Dímelo tú Bueno, ¿qué? ¡Eso! ¿Qué sentiste? Pero quiero la verdad Ah, bueno, no sentí nada No es justo, Reni Desde que te conocí he sido muy honesto contigo ¿Por qué no me dices la verdad? Bueno, está bien, está bien La verdad es que odio a ese tipo por lo que me hizo en Miami La verdad es porque me lo he pasado jurando que no quiero saber nada de él Y la verdad es que entre él y yo hubo algo y que eso no se borra pues de la noche a la mañana, Tony ¿Contento? No No, no puedo estar contento cuando sé que Chayano te mueve el tapete Acuérdate que soy muy celoso Ay, bueno, no te preocupes, Tony Soy bruta, pero no tanto Chayano tomó el pelo de la manera, mira, más horrible Y no pienso dejar que eso me vuelva a pasar con nadie ¿Es una indirecta? No, es muy directa Mira, eh, si tú me llegaras a mentir o a presionar como Chayano Te mato, Tony, eh, te mato sin piedad ¡Te mato! Sería precioso morir en tus brazos, mi amor ¿Cómo estás, señora? Bien, muy bien Buenas tardes, Jorge Buenas tardes, hermosura Señorita Reni, ya sabe algo de encarnitar Hablé con Humberto desde el coche Está muy bien A ver si al rato volvemos al hospital ¿Tina sigue allá? Sí, yo supongo que sí ¿Y qué hubo de nuevo? ¿Me habló alguien? No, no, nadie Este, ¿cómo se llama? Solamente Chayano Estuvo hace un ratito ¿Chayano? Es que hay algo que usted tiene que saber, señorita Mire, yo no entiendo muy bien lo que pasó El caso es que cuando entró aquí el señor Chayano Su hermana estaba ahí, sentada con otro joven ¿Cómo se llama? Un, también es cantante, este, Freddy ¿Freddy aquí? No, espérenme El señor Chayano y Freddy discutieron de una manera horrible Y lo que es peor es que el señor Chayano cree que usted y su hermana Quieren hacer algo en su contra Pero, ¿pero por qué? Yo le digo que no entendí nada tampoco Pero el señor Chayano estaba muy enojado Estaba furioso porque dijo que Freddy había tratado de arruinarlo Y al verlo aquí pensó que usted y su hermana Querían hacerle daño por medio de él Es que no puede ser Chayano está loco Bueno, ¿dónde está mi hermana, eh? Salió despuesito de que se fue el joven Chayano ¿Y no le dijo a dónde? Ah, no, no dijo nada Bueno, nada más eso me faltaba, eh Que Chayano crea que mi hermana y yo Tenemos que ver con el cretino de Freddy ¿Qué? Mira, Tony Voy a buscar a Chayano al hotel para aclararlo todo Bueno, yo te voy a acompañar Eh, mira Nada, nada, nada No te voy a dejar sola en esta bronca Como quieras Voy arriba a retocarme los labios Bajo en un minuto ¡Renny, tengo que hablar contigo! ¡Renny! Espera, Metina Déjame ver quién es ¿Bueno? Hola, mi amor Habla Santiago Hola Mira Creo que hubo un malentendido con Chayano Lo tengo aquí, frente a mí Está muy enojado ¿Se encontró a Freddy en tu casa? Mira, 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 escúchame Santiago Yo no sé qué pasó Tengo que hablar con Sandy para que me diga ¿Qué hacía Freddy aquí en mi casa? Mira, yo ya intenté tranquilizarlo Pero para que se aclare todo ¿Qué tal si vamos para tu casa en este momento? Mira, mira, mira Vamos saliendo para allá No tardamos, ¿eh? ¡Santiago! Vas a ver que todo tiene una explicación, Chayano Vamos Perdón por entrar de improviso Lo que pasa es que estaba la puerta abierta Y como además vimos salir a Sandra llorando Te presento a Tony Chayano Un amigo Un amigo Un amigo que ya se va Porque tenemos que hablar de cosas de trabajo Mira, Chayano, antes de que hablemos Tienes que saberlo Porque de todas maneras Tarde o temprano te vas a enterar No voy a poder cumplir Con el requisito que me pediste en tu carta Santiago y yo Nos vamos a divorciar Ustedes tienen muchas cosas de que hablar, ¿no? Algún día me las vas a pagar Algún día Bueno, ustedes vinieron a aclarar lo de Freddy, ¿no? Antes que nada, Chayano Quiero decirte que a pesar de la bronca que tuvimos en Miami Yo... Yo sería incapaz de hacerte daño deliberadamente Y ofende mucho que hayas pensado eso de mí En segundo lugar Hablé con Sandy Me dijo que Freddy se había metido a la fuerza a la casa Y que ella no pudo hacer nada Incluso Que él la quiso besar Espero que esta explicación haya sido suficiente para ti Ya ves